que el señor nos bendiga hermanos y hermanas bienvenidos a nuestro segundo día de la inauguración de este templo bienvenidos a la casa del señor un lugar consagrado para solo alabar y bendecir el nombre del señor póngase de pie por favor dele la mano a su hermano y a su hermana dígale bienvenido a la casa de dios dígale porque supongo que has venido a alabar al señor amén inclinemos nuestro rostro porque damos comienzo a este servicio y lo hacemos en el nombre de nuestro salvador jesucristo repita conmigo señor jesús hoy estoy aquí con el único propósito de alabarte y de bendecirte con todo mi corazón me enajeno de todo lo secular me olvido de mis problemas de mis dificultades y me concentro única y exclusivamente en lo que voy a hacer que es alabarte con toda mi alma recibe desde ya toda la gloria y toda la alabanza en el nombre de jesús nuestro salvador amén y amén que ese aplauso sea para nuestro dios cuando ya estamos preparados y conectados a través de radio carrera a través de radio menap chile y a través de menap tv para todo el mundo y a través también de radio arauco de radio vida ahí en arauco vamos a cantar una hermosa alabanza el himno número 281 hay un canto nuevo en mi ser Dios bendiga al coro hay un canto nuevo en mi ser es la voz de mi Jesús que me dice en pena de esta alabanza tu más con ti es de la luz Cristo, 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 Cristo mi nombre civil llena siempre mi alma de esta nota celestial bendito y alabado el Señor recibe la alabanza de tu pueblo Jesús me da un canto nuevo en mi ser me da un trago y pecado me encontré sin parte en mi corazón pero algo sucedió pero algo sucedió más en Cristo mi Señor ayer dulce paz y protección puede levantar su mano puede levantar su mano y decirlo entonces Cristo 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 que me da un canto nuevo en mi ser que me da un canto nuevo en mi ser maravilloso en mi ser maravilloso en el Señor Y bajo sus alas de amor, riqueza que fluye a raudar, desde el trono del Señor. Y por eso le decimos con alegría. Y por eso le decimos con alegría. Y el mar maravilloso. Gloria al Señor. Cristo en las nubes volverá. Y bajo el medio cielo azul. ¿Y qué pasará? Que de noche en mi alma llevaré. A vivir en gloria en tu Cristo. Cristo en las nubes. Señor. 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 Toda la gloria para Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Pueden tomar sus asientos. Incline su rostro, por favor. Padre glorioso. Cristo Jesús. Salvador de muchas vidas. Te damos gracias. Te damos gracias en esta tarde. Por este privilegio una vez más de hoy. De poder estar en tu presencia. De poder reunirnos como un solo pueblo. En un solo espíritu. Y en una sola comunión. Y poder alabarte como tú te lo mereces. Te agradecemos esta oportunidad linda. De poder estar en esta tu casa. Casa de oración. Y puerta del cielo. Donde muchas almas se salvarán. Donde muchos encontrarán el refugio. Que tanto necesita su vida. Donde habrá agua fresca. Donde habrá pan. Y donde habrá descanso. Para todos los que vengan buscándote. Con un corazón arrepentido. Permite que en esta casa siempre tu presencia. Este de día y de noche. Que nunca tu espíritu se vaya de este lugar. Ayúdanos para nunca conquistar al Espíritu Santo. Con el cual fuimos sellados. Para el día de la redención. Que tu Espíritu Santo tenga la libertad siempre. De obrar en la vida de cada uno. Que nadie pueda entristecerte. Que nadie pueda retenerte o detenerte. A lo que quieras hacer. Sino que por el contrario. Pueda tener la libertad. De salvar. De tocar. De transformar vidas. Y de hacer conforme. A lo que tu tienes destinado. Para cada uno de nosotros. Muchas gracias en esta hora. Te damos gloria y alabanza. De ahora y para siempre. Amén. Y amén. Póngase de pie. Para que sigamos regocijándonos en el Señor. ¿Cuándo han venido a regocijarse? ¿Se pueden mover las manos solamente los que han venido a regocijarse en el Señor? Puede decir fuerte. Señor. Señor. Hoy día. Hoy día. Hoy día. Quiero regocijarme. En tu presencia. Puede decir a su hermano que está al lado. Regocijémonos en el Señor hermano. Vamos junto al coro entonces. A entonar estas hermosas melodías. Hispítulos en el amén como un acero. Ejímenos en el 읽ulados y venidos a regocijarse en el Señor. Regocijalme. Regocijalme. Regocijal me agントan los libros del Señor. Regocidad, 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 todos los hijos del Señor Regocidad, 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 todos los hijos del Señor Regocidad, 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 toda la gente Y ahora decimos así que yo aplaudí Aplaudimos Aplaudimos Los hijos del Señor Aplaudimos 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 Los hijos del Señor Con los pies Con los pies Con los pies Con los hijos del Señor Con los pies Con los pies Con los pies, con los pies, con los oídos ¡A saltar! ¡A saltar! ¡A saltar! Con los iguosos de cuantos ¡A saltar, a saltar! ¡A saltar, con los iguosos de cuantos! ¡Ad danzar! ¡Ad danzar! A la sala, 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 a la sala En la velocidad a todos los hijos del Señor Ahora vamos Señor Vamos cantando Vamos cantando hasta que vaya el poder Vamos cantando hasta que vaya el poder La gloria es Vamos cantando hasta que vaya el poder No te avergüences y ama tu Señor No te avergüences y ama tu Señor La gloria es No te avergüences y ama tu Señor Alza tus manos y ama tu Señor Alza tus manos y ama tu Señor Alza tus manos y ama tu Señor Vamos cantando hasta que vaya el poder Vamos cantando hasta que vaya el poder No te avergüences y ama tu Señor La gloria es La gloria es No te avergüences y ama tu Señor Alza tus manos y ama tu Señor Alza tus manos y ama tu Señor Alza tus manos y ama tu Señor No te avergüences 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 y ama tu Señor Mautizame Mautizame tu amor Mautizame 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 Mira lo que hizo mi Jesús, me levantó y me liberó, mira lo que hizo mi Jesús, caminando por este amor, caminando por este amor. Nueva, nueva, victoria, más victoria, caminando por este amor. El enemigo ya vencí a estar, el enemigo ya vencí a estar, Jesús, caminando por este amor, el enemigo ya vencí a estar. Mira lo que hizo mi Jesús, me levantó y me liberó, mira lo que hizo mi Jesús, caminando por este amor, caminando por este amor. Nueva, nueva, victoria, más victoria, caminando por este amor, el enemigo ya vencí a estar, el enemigo ya vencí a estar. Jesús lo besó, murió en la cruz, el enemigo ya vencí a estar. No se confía en Jehová, no se confía en Jehová, no se confía en Jehová. No se confía en Jehová, no se confía en Jehová, no se confía en Jehová. No se confía en Jehová, no se confía en Jehová, no se confía en Jehová. No se confía en Jehová, no se confía en Jehová. No se confía en Jehová, no se confía en Jehová. SALTARÁ! 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 I NOS CERATARÁ! SALTARÁ! SALTARÁ! DANCERÁ! RINTRARÁ! RINTRARÁ! Y ahora nos ganamos, ¡viva la fe! 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 ¿Viva la fe? ¡Viva la fe! 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 ¡Gloria! Parece que el cielo se abre, parece que el ángel no suena, sí, parece que Cristo viene bajando. En verdad se sienta el Señor, en verdad se sienta el Señor. ¡Escúchame, ¡Gloria! 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 La gloria es para el Señor La gloria es para el Señor Oigo un grito por una ventana Así es como la gente vive Sin aliento, sin esperanza No me puedo imaginar La vida sin ti Señor Diga yo Cuántas veces he sido tentada Para seguir otro rumbo Pero por tu misericordia Tú sabes lo que haces Cuando vendrás hacia tu lado Y nada me podrá faltar Y nada me podrá faltar De este amor que solo tú me das De este cariño que estás con tu paz Ay que amor que solo tú me das Y nada me podrá faltar De este amor que solo tú me das De este cariño que estás con tu paz Ay que amor que solo tú me das Hey, 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 hey Hey, 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 hey Y nada me podrá faltar Hey, hey, hey Cuando dicen gloria Hasta hoy sigo pensando Como la gente vive sin tu calor En un mundo como este Tan frío y desolado Sin amor y compasión El valor Ya verás yo te lo digo No esperes algo nuevo Y si decides caminar sin Dios Las consecuencias te alcanzarán Y no será fácil demorar Y nada me podrá faltar Y nada me podrá faltar De este amor que solo tú me das De este cariño que estás con tu paz Ay que amor que solo tú me das Y nada me podrá faltar De este amor que solo tú me das De este cariño que estás con tu paz Ay que amor que solo tú me das Pá Girlos Pá Girlos De este cariño que traes con tu pas De este amor que solo tu me das Ay de este amor que solo tu me das Nada me podré faltar De este amor que solo tu me das De este cariño que traes con tu pas Ay de este amor que solo tu me das Deme a pláusокоЙ artists ¡Qué gloria! ¡Cuántos son un milagro! ¡Cuántos son un milagro! Venga, Luquitas. El hermano Lucas sirve al Señor desde el vientre. Siempre recuerdo en un culto de Dorcas, yo iba muy cansada los días lunes. Y el Señor nos habló en ese culto, yo estaba con mi esposo. Y el tema ya de tener bebé no se tomaba, no se tocaba mucho porque teníamos miedo de herirnos. Él a mí, yo a él. Gracias, pastor. Y era muy difícil, entonces no queríamos hablarlo. Y vino una anciana a mi oído y me dijo, serás madre de un varón. Fue en una iglesia en San Pablo, el templo Hasén. Esa iglesia me parece que ya no está. Yo nunca supe dónde encontrarla para poder darle las gracias, un abrazo. Pero Dios sabe quién fue. También oró por mi esposo y le dijo, prepárese porque va a ser papá. Al mes siguiente yo estaba embarazada. Ya habían pasado cuatro, casi cinco años sin nosotros poder tener familia. Doy este testimonio para quienes no pueden tener hijos. Para quienes han perdido hijos, que también lo hemos pasado. El Señor consuela. Él consuela. Los psicólogos quizás le puedan ayudar, pero el Señor consuela. Y con certeza ese Dios del consuelo está aquí en esta noche. Cuando dicen gloria a Dios, soy un milagro. Pero denle un aplauso al Rey de Globo. Gracias, Jesús. No hay oscuridad que pudiese impedir el nacer del sol y la esperanza. Y no hay problema que pueda impedir las manos de Jesús para ayudarme. No importa lo que diga la gente, lo que haya dicho el médico. Dios hace milagros de hijos. Dios hace milagros de los hijos ya que tú tienes grande. Dios hace milagros en tu familia. Dios hace milagros en tu vida cuando dicen amén. Habrá un milagro dentro de mí. Viene bajando un río para dar de vida. Y ese río que emana de la cruz a los pies de Jesús. Habrá un milagro dentro de mí. Viene bajando un río para dar de vida. A ese río que emana de la cruz, a los pies de Jesús, el Dios de los milagros se pase aquí en esta tarde. Aquello que parecía imposible, créalo, créalo, créalo. Aquello que parecía no me saldría. Aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí en la cruz. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no me saldría. Aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Solo los que quieren ser usados levanten su mano y digan. Úsame, soy un milagro. Úsame, yo quiero servirte. Úsame, soy tu imagen. Úsame, yo quiero servirte los milagros. ¡Levanten su voz! Aquello que parecía imposible, créalo, créalo. Aquello que parecía no me saldría. Aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro. Soy un milagro y estoy aquí. 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 Poderoso. 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 Hoy te siento Señor Dentro de mi vida Y no puedo dejar de sentirte otra vez Mientras te daño tu vida Porque grande es el poder Que debo ser en mi corazón Dígalo y ponerme a césped Que vuelvas a Él Tú me cuidas Cuando se sienten cuidados por mi favor Y a mi preso Padre Eres la cruz Por mi unido Con tu sangre y lavaste Con tus llanuras De misericordia Y no puedo dejar Y me seguiré de soltar Sigo de mí Porque eres mi razón de vivir Eres morioso Y te quiero decir Morar en ti 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 Yo reconozco Señor Morar en ti 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 Llegaste tú, dígalo, dígalo, en mi ser Me compraste, Señor, por la sangre que hoy lavas en mi corazón Aquí está el poder de su sangre, aquí está el poder de su sangre Darte presión, Señor, por la sangre, en esta cruz Por mi amor Con tu sangre en la noche, con tus ganas puras de mi ser En la noche, con tus ganas puras de mi ser Como eres mi razón Porque eres mi razón de vivir Es por eso que hoy te quiero decir Le mande su voz y galo Poderoso, digno de ser glorificado Y exaltado es su nombre Llena, Maestro, Ministra, Jesús Salado, libertad, rastraura, llena y azorada en nuestros corazones Por el poder de su nombre Jesús es mi salvación ¿De quién temeré? Te quiero de atemorizarme, escribió el salmista Hora dos años Para que Dios se revelara a la vida de mi hermana Que estaba con un cáncer terminal Y yo decía ¿Por qué yo siento que ella se va y ella no? Porque yo he estado haciendo todo para que ella esté feliz estos últimos meses Y ella no me dice que se va En el hospital En el hospital Los médicos llamaron a toda la familia Yo estaba en Estados Unidos Para que se despidieran Yo un día antes me había despedido de ella Mi despedida fue Moni, nos vemos luego Nos vemos pronto Así fue Llamaron a toda la familia para que se despidieran Porque ya sus latidos dejaron Estaban bajando demasiado Cuando todos pensaron que se había ido Llamoni Durmió dos horas Y volvió a despertar Mi mamá que estaba al lado de ella Y toda la familia alrededor de su cama Le dijo Mamá No llores Le habló como si hubiera estado sana Me voy con el Señor Me voy al jardín de Cristo Me voy al jardín que nunca tuve mamá No llores Cerró sus ojos Y a las pocas horas ella partió Con esta alabanza en su pecho Yo no imaginé que esta alabanza era Y va a ser de tanta bendición para miles de personas Yo se la pedí al cristiancito Como le pido yo las cosas a él Aunque se enoje se las pido igual Y yo le digo Déjese guiarnos más tranquilitos Aunque si agarramos una guitarra Antes cantábamos a capela A todo chancho Como decimos nosotros Y Dios se manifestaba Pero a él le gusta hacer las cosas ordenadas Entonces hoy día yo no lo voy a poner en aprieto Pero para la otra voy a cantar otra también Jesús es mi salvación No le teme a la enfermedad No le teme a la enfermedad Ay yo siento a Cristo aquí No le teme a la depresión No le teme a las finanzas De quien temeremos Él es mi luz y mi salvación Fuera de este mundo Solo a Cristo Alzaré mis ojos hacia los montes De donde vendrá mi socorro Mi socorro viene de Jehová Mi socorro viene de Jehová Su socorro viene de Jehová Él es mi salvación Cuando dicen amén Denle un aplauso al Rey de Gloria El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación Él es la fortalecimiento, Él me ha fortalecido toda mi vida De mi vida, tu caer es el Jesús El ejército de Dios viviente Lo que se prepara para su venida diga gloria El Señor es mi luz y mi salvación ¿De quién me querés? Él es la fortaleza de mi vida Roja de salvación y ganó Alumbró su justicia sobre mí Sobre roja puso mis pies Mi cabeza levantó mis enemigos abiertos Alabanzas a su nombre cantaré Vuelve en tu mano, Cristo Aunque ejército bajaré Confiaré a mí ¿Dónde me da mi corazón? Tú estarás ahí Aunque ejército bajaré Aunque ejército bajaré Aunque ejército bajaré Cuando ejército bajaré Cuando ejército bajaré Cuando ejército bajaré Confiaré confiaré en ti Y cuando dice gloria Cuando dice gloria, 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 gloria Tu rostro bajaré Tu rostro bajaré Tu rostro bajaré Mi cabeza levantaré Mi cabeza levantó Mis enemigos abiertos Alabanzas a su nombre cantaré Él está aquí Él está aquí Aunque ejército bajaré Si confiaré Si confiaré Estaré confiado en ti Y dígalo Y dígalo Aunque ejército bajaré Cuando ejército bajaré No te mirarás No te mirarás Mi cabeza levantaré Mi cabeza levantaré Tu rostro bajaré Tu rostro bajaré Santo, Santo, Santo Aunque ejército bajaré Tu rostro bajaré Tu rostro bajaré Tu rostro bajaré En ti En ti El señal de victoria Levanté su mano al cielo Los victoriosos Los vencedores Los que van al cielo Cuando dicen aleluya Cuando dicen aleluya Levanté su voz Aunque ejército bajaré Contra mí No temerá Mi corazón Estarás ahí Si te vas Te levantes Ante todos Me aconjaré Confiaré en ti Si Confiaré en ti Porque estaré Confiado En ti Aunque Quieres En todo Amorí Tu Padre Mi corazón Tu estarás Poderoso Aunque Quieras Se levanten Aunque Todos Me odiaré Confiaré En ti Si Confiaré En ti Estaré Confiado En ti Levante su mano al cielo Profetice Estaré Confiado Aunque se levante el diablo Aunque se levante el infierno Aunque se levanten los demonios Confiado 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 En ti Cuando esperan sonar la trompeta Cuando esperan sonar la trompeta Una gloria Y la gloria a su nombre Confiado 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 Espisi Confiado concentration Inclinen su rostro, una música suave por favor Inclinen su rostro todos, nadie con los ojos abiertos Algo va a hacer Dios ahora Algo quiere hacer el Señor en algunos corazones Después de este hermoso tema Dice el Señor que tú que estás, habías estado siendo atacado, atacada A ti que el diablo te ha querido derrotar Escucha A ti que quizás ya no encontrabas salida Dios te dice yo tengo el control de tu vida Yo tengo el control de tu vida Oh, dice el Señor no te imaginas lo que tengo preparado No tengas miedo Porque los que por un camino han venido contra ti Por siete caminos retrocederán Solo apóyate en mi dice el Señor Solo busca mi rostro Acércate cada día más y más Porque la guerra, la batalla no es tuya, es mía Dice Dios Y mis ojos están sobre los que me temen Mis ojos están sobre los que me sirven Y yo te daré la victoria En el tiempo oportuno En el tiempo que tengo estipulado para ti Muchas veces te has preguntado ¿Hasta cuándo Señor? ¿Hasta cuándo? Te has visto rodeado Rodeada de ejército De enemigos Pero no has visto los ángeles Que te rodean Que he mandado para que te defiendan Para que te cuiden Para que te protejan Pero hoy Hoy Ha llegado el día En que te levantarás Te levantarás Y mirarás La recompensa de los impíos Por cuanto has puesto Tu confianza en mí Yo te libraré Del lazo del cazador De la peste destructora Con mis plumas Te cubrirá Y bajo mis alas Estarás seguro Solo Avanza 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 Estoy Aquí Desesperado Por ti Con un corazón Sediento Que quiere beber De ti Cuando tu gloria Desciende a un lugar Toda la tierra Tiene caudar Resucitan los muertos Se sanan enfermos Con tu poder Queremos de ti Llénanos de ti Espíritu Santo Envuélvenos en ti Derrama tu gloria Esperamos por ti Esperamos por ti Esperamos por ti Ven 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 Espíritu Santo Ven 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 Llega a este lugar Y aclara conmigo Espíritu Santo Ven 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 Espíritu Santo Ven 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 Espíritu Santo Ven 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 Llega a este lugar Y aclara conmigo Cuando tu gloria Cuando tu gloria Desciende a un lugar Toda la tierra Tiene caudar Resucitan los muertos Se sanan enfermos Con tu poder Queremos de ti Llénanos de ti Espíritu Santo Envuélvenos en ti Derrama tu gloria Espíritu Santo Esperamos por ti Ven 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 Espíritu Santo Ven 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 Espíritu Santo Ven 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 Llega a este lugar Ven Transfúrbame, resábrame, renuevame o vivifícame Desciende hoy sobre mí, ven Espíritu Santo Ven, 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 llena este lugar Ven, 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 ven Ven a nuestra casa Señor Ven Ven Espíritu Santo Ven Ven Espíritu Santo Ven 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 Espíritu Santo Ven 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 Espíritu Santo Ven Ven Toma el control, toma tu lugar Vénganse el lugar Una vez más, díselo Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 Espíritu Santo Díganselo Ven, ven, llena este lugar Una vez más, díselo Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 llena este lugar Su Señor Para el Señor, para el Señor Hágalo sobre su cabeza Ojalá nadie que se quede Sin aplaudir al Espíritu Santo Que a la grandeza de Dios Maravilloso Maravilloso Gracias Gracias Pueden tomar sus asientos Gracias Y el mensaje de hoy se encuentra En el libro de Josué En el capítulo 5 Del ciclo 1 y 2 Y dice de la siguiente manera Ponga mucha atención Cuando todos los reyes De los amorreos Que estaban al otro lado del Jordán Al occidente Y todos los reyes De los cananeos Que estaban cerca del mar Oyeron como Jehová Había secado las aguas del Jordán Delante de los hijos de Israel Hasta que hubieron pasado Desfalleció su corazón O sea, se asustaron Diga conmigo Se asustaron Y no hubo más aliento En ellos Delante de los hijos de Israel No se olvide que Los hijos de Israel Tuvieron muchos enemigos En aquel tiempo Jehová dijo a Josué Hazte cuchillos afilados Y vuelve a circuncidar Vuelve a circuncidar O hazlo otra vez Por segunda vez A los hijos De Israel No importa que no hayan aménes ahora Ni hayan gloria a Dios Y no hayan aplauso Lo que si interesa Que pongamos atención A esta palabra profética Para este pueblo A contar de este periodo adelante Amén Olvídese de Hula 167 Olvídese lo que allá recibimos Que fuimos bendecidos Deje los recuerdos aparte Porque esta historia Comienza a contarse En esta etapa Desde ayer Hoy en adelante Olvídese Corista De lo que allá hizo De lo que allá entregó Pensemos ahora En el camino Que tenemos Hacia adelante Aquí vemos Que el pueblo de Israel Ya estaba En la tierra prometida Igual que nosotros Esta es la tierra prometida Aquí en la tierra Todavía Ya llegamos al lugar Que el Dios de la gloria Tenía destinado Hasta cuando Él venga a buscarnos Pocos amenes Dile al que está al lado De aquí No me mueve nadie Hasta cuando Cristo venga Ya estamos en la tierra prometida Aquí en la tierra Por supuesto El pueblo de Israel Ya estaba en la tierra prometida Y cuando estaban En la tierra prometida Los enemigos Se asustaron Dile al que está al lado Deja que el diablo Se asuste No más Dígale Porque debe estar Tiritando Dile a tu hermano Deja que de una vez Por todas Él te tenga Miedo a ti Y no tú a él Aleluya Porque si hay algo Que a veces nos pasa Que nosotros Le tenemos miedo Al diablo En vez de que él Nos tenga miedo A nosotros Y normalmente Los cristianos Saben lo que le conocemos Al diablo En la cara La cara Y como es feo Dile al que está al lado Aprende a conocerle Las espaldas Porque significa eso Que ahora Él tiene que arrancar De ti ¿Cuántos dicen Amén Gloria a Dios? ¿Cuántos dicen Me tomo de esa palabra Pastor? Los enemigos Aquí estaban Asustados Cuando vieron Que el pueblo Había llegado A la tierra prometida Aquí Estaban los reyes De los amorreos Que estaban Al lado Del Jordán El occidente Estaban los reyes De los calaneos Que estaban Cerca del mar Todos se asustaron A una Porque Vieron Lo que Dios Había hecho Con el pueblo De Israel Dile al que está al lado Tus enemigos Verán Lo que Dios Está haciendo Contigo Hermano Esa es una palabra Profética O la toma O la deja Era tal El miedo Que tenían Que dice Que sus corazones Desfallecían O sea Diga conmigo De aquí en adelante No seré yo El que desfallezca Sino que serán Mis enemigos Diga conmigo De aquí en adelante No andaré No andaré más Con los pies A la rastra Y andaré Con mi frente En alto Porque ya estoy En la tierra Prometida Ahora dile Al que está al lado Tú lo Profetizaste Dígale Pobre Que te encuentre Arrastrando los pies Gloria al Señor Y más dice Algo Aparte que Su corazón Desfallecía Ya no había Más aliento En ellos Wow Hoy día Se levanta El diablo Por todas partes Se levanta El enemigo Y no hace guerra Y hace lo que quiere Con algunos cristianos Pero a contar De hoy El corazón De los enemigos Va a desfallecer Y ya no va a haber Más aliento Porque usted Tiene Al poderoso Gigante Entonces Podríamos pensar Entonces Yo no tengo Nada más Que hacer ahora Me voy a sentar Tranquilamente ¿Ah no? No voy a venir Porque está muy lejos Total Ya tienen un templo Grande No ofrendo Más Ni diezmo Más Hablan No más Señor Aquí falta Algo Porque cuando Algunos Consiguen Los beneficios De Dios Y las bendiciones De Dios ¿Qué hacen? Se cruzan De brazo Dile Como te habla El Señor Cuando el pueblo Llegó a la tierra Prometida Y Dios Había hecho Desfallecer El corazón De los enemigos Y Dios Le había quitado El aliento A los enemigos Es cuando Dios Le da Una última Orden A Josué Alguien Alguien que me diga ¿Qué orden Pastor? ¿La quieres saber? ¿Pero quieres saber Para cumplirla O por copucheo? ¿Por copucheo? Y más te vale Dios le dice A Josué Que debe Circuncidar A los hijos De Israel ¿Por qué Era necesario Circuncidarlos? Escuche bien Porque bajo El antiguo pacto La circuncisión Que se le hacía En el prepucio A los varones Era una marca De A cada varón Que era Hijo de Abraham Y que era Siervo de Dios A todos los varones Era una marca Física Y muy dolorosa ¿Lo entendió? Era una señal Una marca De que ellos Habían Aceptado El pacto De Dios Y habían Aceptado A Dios Mismo Como su Señor Así como Lo ha aceptado Usted Y como Lo he aceptado Yo Me convencieron Yo pensé Que iba a levantar Las manos Amén Porque me imagino Que usted Es Hijo del Señor Y se supone Que usted Aceptó al Señor Un día Porque Él nos aceptó A nosotros Primero ¿Están seguros? Y esa Circuncisión En un miembro De su cuerpo Era para Recordarle Al pueblo Las promesas De Dios Y las Obligaciones Diga conmigo Obligaciones Personales Del pacto Porque mi hijita Linda Toda mujer Que está aquí Y varón De Dios Cuidado Con quedarse Ahí sentado Durmiendo De hoy en adelante Porque usted 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 Y todos Ustedes Tenemos ahora Obligaciones Mayores Que cumplir Me convencieron De nuevo Coristas Tenemos Mayores Obligaciones Que cumplir Se ven Espectaculares Aquí En tribuna Arriba Acá Que hermosura Que hermosura Mi nuera La más linda De todas Que hermosura La esposa Del diácono La más linda La más linda De todas También Pero mi hijita Linda Si antes Trabajaste Y luchaste Contra viento Y marea Lo que te Espera Lo que te espera Es mayor No se ponga Celosa Si para todas Todas son hermosas Vocalistas Hay obligaciones Mayores Que cumplir Si allá Lo hicieron Bien Aquí tienen Que hacer Lo mejor Iglesia Si ya Trabajaste Aquí también Tendrás que Trabajar Escucha bien Vuelvo a repetir Palabra profética Dice En Génesis 17 8 Y te daré A ti Y a tu descendencia Después de ti La tierra En que moras Toda la tierra De Canaán En heredad Perpetua Y seré El Dios De ellos Dijo De nuevo Dios Abraham En cuanto a ti Guardarás Mi pacto Tú Y tu descendencia Después de ti Por sus generaciones Mandato de Dios Dios no da Sugerencias Dios da Órdenes Este es mi pacto Que guardaréis Entre mí Y vosotros Y tu descendencia Y tu descendencia Después de ti Será circuncidado Todo varón De entre vosotros Y el varón Incircunciso El que no hubiere Circuncidado La carne De su prepucio Aquella persona Será cortada De su pueblo Ha violado Mi pacto Menos mal Que estamos En la ley De la gracia O si no Dile al varón Que está al lado Ay, ay, ay Como te hubiera ido Pero Pero Hoy no hay Una circuncisión Física Diga al que está Al lado Menos mal Hermano La circuncisión Habilitaba Al pueblo Para Participar ¿Para qué lo Habilitaba? ¿Para qué lo Habilitaba? Ahora dígame Pastor Participar ¿De qué? De las bendiciones De Dios O sea El que quiera Ser parte De la bendición De Dios Tiene que ser Circuncidado Estoy hablando Ahora En el nuevo pacto De una circuncisión Que no es En la carne Digan varones Menos mal De nuevo Porque si somos Cobarde Así Varones Podemos Mover la mano Y decir así Ay, ay, ay Mujeres Digan Menos mal Que no soy hombre Porque dicen que los hombres Son valientes Hermano, mentira Oye, la mujer Apóyenme Dicen que los hombres Son valientes ¿Dónde? ¿Quién Sufre nueve meses Para tener una guagua? ¿Quién va al colegio A las reuniones De apoderado? ¿Quién hace las tareas Con los hijos? ¿Quién fueron las primeras Que fueron al sepulcro Cuando Jesús ¿Quién fue a combatir En la batalla Cuando había un varón Que tenía miedo? Fue a decir Mujeres Esas son Nosotras Bueno Para participar De las bendiciones De Dios El pueblo Debía ser circuncidado Y aunque el pueblo Ya había entrado En la tierra prometida Porque aquí Hay un problema No más Cuando uno Es bendecido Uno se queda Cuando el Dios Le da auto En vez de llegar Más temprano Cuando Dios Le da un título Y un trabajo Mejor Se ponen Más tacaño Mano de guagua Dile háblale Señor El que está al lado Siempre pasa hermano Yo no sé Por qué Los pobres Cuando llegamos A tener algo Es un mal Aquí El pueblo Había llegado A la tierra prometida Como ustedes Llegaron aquí ahora Entonces ahora Nos vamos a poner Cómodos hermanos Vamos a venir Solamente los domingos Por la tarde Como hoy Vamos a estar Con la familia Todos los domingos Por la mañana Qué rico Voy a almorzar Con mi esposa Con mi esposo Con mis hijos Y voy a llegar Al puro culto Qué rico El puro domingo Aquí Con menos calor Aire puro Dile al que está al lado Ojo Dígale Ojo flojo Aquí hay que trabajar Más Escuche por favor Esto El pueblo Ya estaba En la tierra prometida Pero ahora Se necesitaba Cumplir Con el pacto De obediencia Ya que Los que habían Entrado En la tierra De Canaán Era una nueva Generación Que no habían Sido circuncidados Antes Porque los demás Por desobedientes Habían Caído muertos En el desierto Oiga Pero ¿Cómo se cumplen Los tiempos? Usted Conoce A varios Que ya Cayeron muertos En el desierto Si o no Diga conmigo Pero yo estoy aquí Vivito Y coleando Muera el que está al lado Despiértalo Si estás durmiendo Dile Menos mal Que estás aquí Dile Menos mal Que aguantaste El chaparrón Bendito es el Señor Para siempre Porque muchos Miran de lejos Usted sabe A buen entendedor Pocas Palabras Ahora estamos Dígame Pastor Dígame fuerte Despierta Diga Pastor Pero ahora estamos En el nuevo pacto Porque hay que Circuncidarse Veámoslo Veámoslo El creyente Bajo el nuevo pacto Del nuevo testamento No tiene Una circuncisión Física Sino que Una circuncisión Espiritual Ah Pueden decir Ah Los tengo Dominados La circuncisión Espiritual Significa Despojarse ¿Qué dije? ¿Qué dije Coristas? ¿Qué significa Despojarse? Quitar ciertas Cosas ¿Me voy a quitar El vestón? ¿No voy a quitar La corbata? ¿No? Despojarse De ciertas Cosas Que a veces Nos impiden Alcanzar La bendición Porque estamos En la tierra Y todavía Nos quedan Algunas cositas Como las mañas Dile al que estado Hola Parece que te pillaron Todavía Todavía nos Nos quedan Unas cositas De mundo Dile de nuevo Hola Todavía Algunos Le zapatea La lengua Tiqui 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 Algunos Todavía Se le cae El cassette Hola Algunos Todavía Le dan Gana Si Algunos Todavía Le gritan A la señora Mujeres Digan Habla No más Señor Y Algunos Todavía Mandan Al marido Hombres Digan Habla No más Señor Y Algunos Hijos Todavía Quieren Dominar A los Padres Papá Digan Habla No más Señor Parece Que están Despertando Hermanos Y Todavía Algunos En la iglesia Quieren Hacer Lo que Quieren Y Todavía Algunos Pastores Quieren Que la Gente Es Empleada De Él Es Que Hay Que Adorar Al Reverendo Cuidado Y Viendo El Reverendo Póngale La Fonda Al Reverendo Póngale El Sillón Al Reverendo Póngale Guarda Espalda Al Reverendo No Se Le Ocurra Hacer Eso Aquí Por Favor La Circuncisión En el Nuevo Testamento Es Espiritual Significa Despojarse De Algunas Cosas Que Esta Naturaleza Humana Tiene Le Gusta Batir La Lengua Cuelgue No No Poste Aquí Al Medio Ahora No Hay Pilares Donde Colgarla Por hermano Dejemos Hasta Ahí Mejor Capaz Que No Quedan Venir Más Hay Que Despojarse Porque No Se Olvide Que Estamos En Esta Naturaleza Que Todavía Nos Nos Complica Un Poco Ay Está Tan Lejos Para Allá Ahora Que Voy A Ir A Las Cuatro De La Tarde Ay No Ahora Más Que Nunca Voy A Renunciar A Mi Descanso Voy A Renunciar A Mi Ego Voy A Renunciar A Lo Del Mundo Y Me Voy a Dedicar A Servir A Dios Cuantos Dicen Amén De Verdad Eso A Ver Levanten La Mano Los Que Quieren Dedicarse Solo A Dios A Ver Ya Deje La Manoría Dígan Entonces Señor Públicamente Te lo Digo Que Ahora Trabajaré Más Que Antes Seré Más Responsable Que Antes Llegaré Más A La Hora Que Antes Me Levantaré Más Temprano Que Antes Ofrendaré Más Que Antes Bajaron Lo Vienmaré Más Que Antes Apoyaré Al Pastor Más Que Antes Quedaron Amarrados Quedaste Amarrado Quedaste Amarrado La circuncisión En el Nuevo Testamento Es una Renuncia Es un Despojo Es un Acto Espiritual Por el Cual Cristo Nos Quita La Antigua Naturaleza No Regenerada De Rebelión Porque Dígame Que A veces Nos Revelamos Hay Tanta Cuestión Pastor Ay Ahora No Quieren Que Bebida Tomemos Adentro Porque No Es Pignipo Ay Que Me Exige Que Venga Bien Vestido Porque Vienes A la Casa Del Señor Por Hermano Ay Que Me Pide Que Levanten Las Manos Y Para Que Te Las Dios Dios Ay Que Me Cuesta Decir Amén Ahí Vale La Pena Decir Amén Cuando Te Cuesta Por Mano Es Que Me Cuesta Cantar Vale La Pena Porque Hay que Sacrificar Alabanza Dios Dice Amén De Verdad O No Porque Cuando La Vida Está En Rebelión La Vida En Rebelión Se Vaya La Redundancia Se Revela Contra Dios Hay Tanta Cuestión Oiga Ah 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 Ya Córtala Ahora No puedo ir Con esto No puedo ir Con short No puedo ir Con esto Tengo que estar Temprano Me decís Gloria a Dios Tengo que Hacer Aleluya Tengo que Danzar Ah El chinito Córtala Ah Porque Esta Es casa De Dios Y puerta Del cielo Y de aquí Hermanos De esta Casa Nos volaremos A la Eternidad ¿Cuántos Van a volar A la Eternidad Levanten Sus Manos Digan Gloria A Dios Digan Aleluya Léame Por favor Colosenses 2 11 Ponga En la Pantalla En Él ¿En Quién? En Jesús También Fuisteis Circuncidados No Con Circuncisión Hecha A Mano Al Echar De Vosotros El Cuerpo Caminoso Carnal En La Circuncisión De Cristo ¿Qué Quiere Decir Que A contar De Hoy Seremos Verdaderos Cristianos Dile Al Que Está Al Aunque Se Enoje Yo Te Autorizo Dile Si Eres Un Simpatizante Del Evangelio Dígaselo No Te Sientes Más A Mi Lado Cuando Vengas Porque Ahora Fuimos Circuncidados No Con Circuncisión Hecha A mano Sino Que Echamos De Nosotros Este Cuerpo Pecaminoso Carnal En la Circuncisión De Cristo Quiere Decir Que Aunque Estamos En La Carne No Andamos A ver Voy a decirlo Corista Aunque Estamos En La Carne No Andamos Iglesia Aunque Estamos En La Carne Física No Andamos Porque El Hombre Carnal O Natural No Entiende Las Cosas Que Son Del Espíritu Porque Han De Discernirse Espiritualmente Los Carnales Aunque No Me Gusta Mucho La Palabra O Los Naturales Los Simpatizantes Van De Vez En Cuando Que Dijo Los Únicos Los Simpatizantes Van De Vez En Cuando A La Iglesia Los Simpatizantes Lloran Solamente Cuando Tienen Problemas En La Iglesia Los Simpatizantes Solo Ofrendan Y Diezman Cuando Les Sobra Pero Los Que Están Comprometidos Con Dios En La Buena Y En La Mala Sirven A Dios Porque No Debe Reinar En Nosotros Lo Carnal Sino Que Lo Espiritual Hermanos Amados Tenga Cuidado Porque A veces Uy La Hermana Que Espiritual Danzó Hasta Los Comerciales Eso No Es Espiritual La Hermana Que Es Espiritual Mira Usa El Pelo Largo La Miró Por Atrás Pero Mírela Por Delante La Hermana Que Es Espiritual Nos Echó Ninguna Manito De Gato Ni Nada Por Eso Que A Los 18 Andá Toda Arrugada Porque La Espiritualidad Señorita Mujer No Va En Que No Se Arregle La Espiritualidad No Va En Las Corbatas Uy El Pastor Que Es Espiritual Tiene Una Biblia De Estudio Y La Más Grande Eso No Es Espiritualidad Uy La Hermana Que Espiritual Va A Todas Las Reuniones La Pierdete Una Pero Afuera La Hermana Que Espiritual Fíjate Que A Todos Los Hermanos Cuando Los Saluda Uy Pérez La Hermana Dios Te Bendiga Mi Hermano Bendito Jesús Dios Te Bendiga Hermano Bendito Jesús Dios Te Bendiga Hermana Bendito Jesús Dios Te Bendiga Hermano Bendito Jesús Aleluya Dios Te Bendiga Hermano Bendito Jesús Siento La Presencia De La Carne Perdón La El Espíritu Y La Bendito Jesús En La Iglesia Por Todo Decía Bendito Jesús Por Todo Saludaba Se Pedía Bendito Jesús Y El Pastor La En La Esquina De San Pablo Con José Manuel Guzmán Agarrada Del Moño Peleando Agarrada Del Moño Agarabato Limpio Con Otra Después De La Salida De La Reunión Y ¿Sabe Quien Era? La Bendito Jesús Y El Que Está Al Lado Salúdalo Y Hola Bendito Jesús Yo no he dicho Nada Hermanos La Espiritualidad No va En la Corbata No está En el La Unción No está En el Vestón Que Es lindo Andar Bien Presentado Bien Discutible La Unción Solamente No Está Ahí Porque Dicen Algunos ¿Sabe Lo que Han Dicho Algunos Para Nosotros Solamente Con Pantalla Igual Que Lo Mundano Con Luce De Color Dios Te Salve María Llena Eres De Gracias Señores Contigo Se Mundanalizaron Tanta Parnafer ¿Cómo Dice? Parafernalia Eso Mimo Parafernalia Tanta Parafernalia Se Mundanalizaron Y Algunos Que Un Mensajito Algunos Que Lo Escuchen Si Están En Porque Deben Estar Ahí Deben Estar Ahí ¿A dónde Está La Cámara? ¿Cuál Me Está Enfocando? Escucha Tú Que Vos Viste Escucharon En el Facebook Te La Perdiste Fue Viejo Te La Perdiste Fue Porque El Púlpito Es Sagrado No Pusieron Y Que El Púlpito Y El Púlpito Y El Púlpito ¿De dónde Viene El Lugar Más A Eso? No Fue En El Tiempo De Nehemias Cuando Él Para No Estar Al Nivel Como Era Chiquitito Se Le Hizo Arriba Una Tarima Para Que Estuviera Más Alto Jesús Le Predicaba De La Barca Y Él Se Metía En La Barca Para Adentro Y La Gente Quedaba En El Mar Entonces Ahí Se Sentaba Y Les Hablaba Cuando Jesús Muere En La Cruz Este Es El Lugar Santísimo Y Aquí Había Una Un Velo Un Cortinaje Donde Estaba Ahí El Lugar Santo Y Allá Atrás Estaba El Lugar De Los Gentiles Pero Cuando Jesús Muere Y en El Tiempo Antiguo Antes De Jesús O También Hasta La Época De Jesús Solamente Entraba Una Vez Al Año El El Sacerdote Para Ofrecer Los Sacrificios En El Lugar Santísimo Y Él Entraba Con Una Cadena Un Cinto Amarrado Aquí Por Si No Estaba En En Sintonía Con Dios Porque Podía Caer Muerto Nadie Entraba A Sacarlo Sino Que Tenían Que Arrastrarlo Con Parte En Dios En Dos De Arriba Abajo Y Entonces Ahora Del Lugar Santo Queda Libre Al Lugar Santísimo Ahora No Hay Diferencia Entre Púlpito Entre Estrado Que Escenario Que Le Llaman Escenario Como Se le Ocurre Llamarle Escenario Escenario Y Punto Estrado Y Punto Plataforma Y Punto El Señor No Solo Está Aquí Detrás De Este Aparato Para Que Usted Me vea Mejor El Señor También Está Ahí Con Lo Vocalista El Señor También Está Ahí El Señor Está Allá El Señor Está Allá El Señor Está Arriba En El Segundo nivel El Señor Llena Todo Su Templo A Su Nombre Dios Está En Todas Partes Este Lugar No Es Más Sagrado Que Donde Usted Está Ahora Este Lugar No Es Más Sagrado Porque Están Más Altos Que Yo No Porque Ya No Habita En Templo Hecho Por Mano Del Hombre El Este Hermoso Es Un Templo Lindo Que Es Para La Gloria De Dios Para Él No Habita En Esa Cortina Él No Habita En Esa Pantalla Él No Habita En Esos Pilares Él Habita En Estas Flores Maravillosas Él Habita En El Corazón Del Hombre Él Habita Del Corazón De La Mujer Pero Ese Corazón Tiene Que Estar Consagrado Tiene Que Estar Circuncidado Tiene Que Estar Dedicado A Dios Aleluya 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 Dale Un Aplauso Grande Dale Al Único Al Único Al Único Y Sabio Dios Que Se Merece La Gloria Que Se Merece La Honra Que Se Merece La Alabanza Jesús Le Dijo A Los Fariseos Fariseos Hipócritas Hipócritas No Pasáis Vosotros Ni Dejáis Pasar A Los Demás Coláis El Mosquito Pero Te Traigáis El Camello Sepulcros Blanqueados Blancos Por Fuera Pero Lleno Por Dentro De Huesos Podridos Porque Así Hay Cristianos Que Mejor No Le Digo Cristiano Ni Hermano Porque No Son Ni Primos Y Él Tampoco Habita En Cualquier Corazón Él Habita En Corazones Circuncidados Corazones Que Se Han Apartado Del Pecado Que Se Han Apartado Del Mal Que Ya No Canta En La Canción El Rap Ni En La Otra Cuestión En El Sino Que Le Canta Dios Y Está En La Ducha Y No Se Pone A Cantar La De José Miguel No Sé Cuánto Luis Miguel Le Canta Dios Van El Auto Le Canta Al Señor Está Amorzando Le Canta Dios Viene Aquí Le Canta Dios Se Apretó El Deo En La Puerta Le Canta Al Señor Le Pusieron La Puerta A La Narice El Gozo Que El Señor Ha Puesto En Mi La Micra Lo Dejó Como A Diez Cuadras Más Lejos De Que Siempre En vez De decirle Dios Gala Te De Vuelta Lo Dejó Veinte Cuadras Maya El El Gozo Que El Señor Ha Puesto En Mi La Señora Que No Es Cristiana Le Quemó La Camisa Para Que No Viniera O Se La Es Escondió El Gozo Que El Señor Ha Puesto En Mi Esos Son Los Corazones Circuncidados Que Han Sacado Lo Que No Sirve Y Concluyo Todo Creyente Del Nuevo Pacto Para Alcanzar La Conquista Y La Bendición De Dios Tiene Que Ser Circuncidado Un Gran Problema Y Gravísimo Hoy En Día Es Que Los Cristianos Que Se Reúnen En Las Iglesias Pero No Aquí Están Todos Revueltos Con Mundanos Dicen Cristiano Pero Andan Como Mundano Hablan Como Mundano Comen Como Mundano Actúan Como Mundanos Las Señoritas Muchas Veces Perdónenme Señoritas No Aquí Pasa Eso Pero Dicen Ser Cristiana Y En La Iglesia Visten Como Cristiana Y Afuera Afuera Las pilló El Crecimiento Crecieron Tanto Que Le Llegó Hasta Aquí La Blusa Le Quedó El Ombligo Afuera Hoy Día Los Cristianos Que Dicen Cristiano Oiga Rompe Los Pantalones A Edrede Todo Roto Aquí Roto Allá Y Yo Cuando Era Niño Mamá Como Voy a Comprar Mira Tengo El Pantalón Roto Yo Hoy Día La Desvergüenza Y Lo Peor Del Caso Que Los Cristianos También Están Tomando Las Mismas Mañas Las Mimas Mala Costumbre Dios Nos Ayude A Nosotros En El Antiguo Testamento Para Evitar La Calamidad Y El Fracaso El Pueblo De Judá Tenía Que Pasar Por Una Nueva Una Renovación Moral Para Comprometerse Con La Verdad Con La Rectitud Y Con La Justicia Debían Ser Sensibles A La Persuasión Del Espíritu Debían Arrepentirse De Sus Pecados Debían Quebrantar El Endurecido Corazón Tal Como Se Quitaba El Prepucio En La Circuncisión Física En El Antiguo Testamento La Circuncisión Era la Señal Del Que Los Israelitas Mantían Una Relación De Pacto Con Dios Y Como Pastor Responsable De Esta Iglesia Oye Lo que Me estoy Metiendo Y lo que Tengo Que Decir Ahora Como Pastor Responsable De Esta Iglesia Con Mi Mano En Alto Me Comprometo Dios A Mantener El Pacto Que Tú Tienes Con Este Pueblo Me Comprometo Dios Cuidar Que Mientras Viva Se Cumpla En Esta Iglesia Que Tu Palabra Dice Mira Lo que Estoy Haciendo Locuras Mientras Permanezca Aquí Señor No Permitiremos Que El Mundo Entra A La Iglesia Aleluya No Permitiremos Mezclas Mundanas No Permitiremos Que La Gente Haga Lo Que Quiera Porque Un Día Dios No A Mi Me Va a Pedir Cuenta La circuncisión Espiritual Simboliza La Separación De Todo Lo Que Es Profano La circuncisión Espiritual Significa Apartarse Definitivamente De Todo Lo Que No A Dios Amigas Señoritas Si tu Amiga Señorita No Está Dándote Buenos Consejos Bórrala Si tus Amigos Del Facebook Famoso Facebook Facebook Del Famoso Whatsapp Del Famoso Youtube Que Te Dan Puro Veneno Si Esos Amigos Que Tiene Incrito Te Causan Problemas Bórralo Escucha Bien La Circuncisión Espiritual Es Separarse De Todo Lo Que Es Profano Porque Hoy Día Todo Está Profanado Hoy Día Todo Está Contaminado Hoy Día Da Vergüenza Ver A la Gente A los Jóvenes A la Señorita A los Cristianos Da Vergüenza El Pololeo De Hoy Que Hoy Día No Es Pololeo Hoy Día Es Cualquier Cosa Menos Pololeo Hoy Día Es Una Vergüenza Los Matrimonios Cual Grita Más Fuerte Habla Nomás Señor Hoy Es Una Vergüenza Las Separaciones En Chile Tenemos Uno De Los Porcentajes Más Altos De Separaciones Y Convidencia Cuando La Biblia Aquí Me Dice Lo Contrario Así Que Vaya Arreglando Su Problemita Diciendo Lo Arreglado Le Presenta Un Abogado Y Yo Le Pago Si Quiere Pero Arregle Su Problema Circuncídese Es Que Esta No La Soporto Entonces Sepárese Fueron Los Amenes Es Que La Amo Es Que La Amo Es Que No Puedo Vivir Sin Él No Puedo Vivir Sin Ella O sea Eres Masoquista Entonces Te Gusta Sufrir Te Gusta Que Te Cayeteen Entre Más Me Pegay Ah Parece Que La Saben Dice Dice El Apóstol Pablo Dice El Apóstol Pablo Que Él No Nos Ha Llamado A Que Seamos Esclavos Me Está Diciendo Que Usted Piense Lo Que Quiera Circuncidarse No Es Ahora De Una Parte De Su Cuerpo Es Apartarse De Lo Que No Agrada A Dios Y Concluyo Cuando Uno Tiene El Espíritu De Dios En Su Corazón Y Hay Una Buena Relación Con Dios Yo Sé Lo Que A Dios No Le gusta No Le agrada Cuando El Espíritu Santo Está En Mi corazón Dice Fernando 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 cuidado Pero Cuando No Está El Espíritu Santo Te Tomas La No Te Da Frío Ni Calor Y Dice No Me Pasó nada Mañana Te Tomas Dos Y Como Tampoco Te Pasó Nada Después Llegar Y Borrarse A La Casa Cuidado Cuidado Que Dios Consciente Pero No Para Siempre El Próximo Domingo No Va Estar Lleno Esta Iglesia Es Muy Exigente Dios Te Vas Vas A Volver Después Que Dios Nos Ayude Que Dios Nos Ayude Estamos Aquí Verdad Linda Bendición Linda Bendición Entonces Ahora Nos Relajamos Dejamos De Orar Para Que Vamos A Ir Los Martes Y Los Jueves Muchos Sacrificios Está Más Lejos Hermano Hagamos Una Cosa Dígame Que Cosa Juntémonos Como Hoy Los Puros Domingos A Media Tarde Es Mejor Ya Chiquillos Que Piensan Coristas No Hagamos Más Ensayos Los Sábados Que Rico Dicen Varios Ahí Hoy Más Que Nunca Hay Que Trabajar En La Tierra Prometida Porque Hay Almas Que Salvar Para El Reino De Dios Póngase De Pie Todos Los Que Quieren Quedar Tranquilos Sentados Sin Hacer Nada Entendámoslo Ellos Son Visita Ellos No Saben Que Yo Juego Con Ellos De Esa Manera Aquí No Juego Sino Que Yo Pónganse De Pie Todos Ahora Los Que Van Camino A Conquista Cada Día A ver Oye Todos 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 Mueve la mano A ver Repita conmigo Señor Jesús Estoy dispuesto A seguir adelante Estoy dispuesto A sacrificar Mi carne Si tengo que Renunciar A mis horas De descanso Lo haré Si tengo que Renunciar A mis Comodidades Lo haré Si tengo que Renunciar Al pecado Lo haré Si tengo que Renunciar A todo lo Malo Lo haré Para ganarte A ti Y poder Recibir Las bendiciones Del pacto Gracias Dios Me comprometo Públicamente Y todo el mundo Lo sabe En esta hora Que yo te voy a agradar En todo lo que sea posible Para ti la gloria Para ti la alabanza Desde ahora Y para siempre Amén Y amén Que este aplauso Sea fuertísimo Vamos Aplaudes 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 Para el Señor No basta solo con Cantar No basta solo con Decir No es suficiente Solo con Querer así Es necesario Morir No basta solo con Soñar No basta solo con Pedir No es suficiente No es suficiente Solo con Querer Es necesario Morir Y entonces Le decimos Al Señor Dame tu vida Esa clase de vida Que sabes dar Dame tu vida Yo quiero vivir Solo para ti Dame tu vida Resucitame en ti Yo quiero vivir Solo para ti Dame tu vida Dime tu vida Esa clase de vida Que sabes dar Dame tu vida Yo quiero vivir Solo para ti Dame tu vida Resucitame en ti Yo quiero vivir Solo para ti No basta solo con Cantar No basta solo con Cantar No basta solo con Cantar Decir No es suficiente Solo con Querer así Es necesario Es necesario Es necesario Morir Aleluya No basta Solo con Soñar Para ti Para estar Solo con Compedir No es suficiente No es suficiente No es suficiente No es suficiente Solo con Querer Que tener No es suficiente No es suficiente Esa clase de vida que esta vez da Dame tu vida Yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida Resucítame en ti Yo quiero vivir solo para ti Levanta tu voz en mi cielo Dame tu vida Dame tu vida Esa clase de vida que esta vez da Dame tu vida Yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida Resucítame en ti Yo quiero vivir solo para 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 ti Queremos vivir solo para ti Queremos vivir solo para ti Señor Queremos vivir para honrarte y trabajar en tu obra y ganar almas para tu reino Por todos aquellos que están descarriados Que están lejos Y los que aún no te conocen Para que pronto también lleguen a tus caminos Muchas gracias Dios Para ti la gloria en el nombre de Jesús Amén Y amén Álvaro Lúal Lúal Bien Gracias por ver el video.